Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es común en cualquier persona y relación pensar que no se va a cambiar por estar con alguien o pertenecer a algún círculo nuevo. Pero la mayoría de las veces, esto no sucede así y terminamos cediendo. La realidad es así. Pareciera que la necesidad de encajar se vuelve muy fuerte y termina por cambiar quiénes somos. Pero debemos saber que hay mucho que perder cuando se comete este error. Pues muchas veces, puede llegar a afectar nuestra autoestima. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos más al respecto. Toma nota. Perder la esencia de quién eres es común, ya que muchas veces, por complacer a alguien, se deja de hacer cosas que uno disfruta. Comienzas a dejar esas cosas que te importan a un lado por vivir una vida a la cual no perteneces y te olvidas de eso que querías para ti, por algo que tal vez ni siquiera te gusta. La cosa es así. Se pierde la autenticidad, la identidad de lo que eres, lo cual no te hará feliz a largo plazo. Salir a correr, jugar videojuegos, mirar anime, escuchar cierto tipo de música o cualquier otra situación sana que te guste realizar para desestresarte, no debe avergonzarte y no debes cambiar esa parte de ti por agradarle a alguien más. Las personas que te valoran entenderán esta afición y la respetarán, ya que ellos pueden tener de igual manera un pasatiempo que no soltarían por nada. 3. Vestimenta. Generarte un estilo propio en la forma de vestir que te dé una característica más a quién eres es algo que no debes cambiar. Si bien puedes aceptar consejos de cómo utilizar ciertos accesorios o cómo combinar colores, la comodidad de uno mismo como persona es más importante, porque al final, quien usa y luce la ropa es uno mismo, no el otro. Ahora, si ese cambio te ha gustado y te sientes cómodo con él, entonces puedes cambiar, pero recuerda que el secreto es que debes sentirte bien contigo mismo todo el tiempo. 4. Cuerpo. Si bien es cierto que hoy en día es más importante el cuidado de nuestra salud que hace algunos años, no es tan importante que hayas subido un kilo más de lo que pesabas el mes pasado. Solo presta atención a tu salud y vigila que no estés subiendo ese kilo cada mes o año. Amigos estilócratas, por favor, no dejen de suscribirse al canal y darle click a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.